En esta campaña, el PAN balconeó la gran vida de los corruptos. Pero sobre todo, el PAN nos propone que cambiemos el rumbo con buenas ideas. Uno, subamos los salarios. Dos, bajemos los impuestos. Y tres, mejoremos la economía familiar. Las tres del cambio. Las tres del PAN. Uno, subamos los salarios. Dos, bajemos los impuestos. Tres, mejoremos la economía familiar. Un, dos, tres por mí. Y por todas las familias. Un, dos, tres por mí, por todos mis amigos. Un, dos, tres por mí. Y por todos los demás. Cambiemos el rumbo con buenas ideas.